¿Cómo actualizar su Smart TV de la marca Samsung? Es muy sencillo amigos, nos vamos a entrar a lo que es este el menú, nos vamos a ir hasta la esquina y entramos a la tuerquita, ahí entramos de ahí nos vamos a ir donde dice soporte técnico, aquí abajo de ahí vamos a brincar a la derecha donde dice actualización de software y de ahí le volvemos a dar hacia la derecha otra vez y dice actualizar ahora y actualización automática les recomiendo tenerlo en actualización automática porque de esa manera su televisión se va a actualizar cada vez que esté una actualización disponible en caso de que no lo tenga seleccionado eso usted le va a poner en actualizar ahora y ahí va a entrar, le va a dar clic con su control remoto y la televisión va a buscar nuevas actualizaciones una vez que la encuentre, ahí se le va a aparecer la actualización y usted solamente la va a poner en actualizar en este caso yo ya la tengo actualizada como pueden ver que dice que no requiere actualización porque yo la tengo actualizada entonces de preferencia señalen esa casilla para que su televisión se actualice cada vez que haya una disponible y tengan que evitarse la pena o de que se les olvide que no la han actualizado para que sirve la actualización es para el mejor funcionamiento de su Smart TV y de aplicaciones futuras que puedan aparecer en su pantalla así es que espero que les haya servido este pequeño tip y nos vemos en la próxima